¡Al callao! ¡Ay! Dice de esta manera El gerleo es esencial La música la fueteo mucho bajo La tablilla retumbando El bote va pasando en tsunami navegando fronteando con su reggae, reggae, qué? Reggae, reggaetoni, reggae, reggae, wow Reggae, reggaetoni, reggae, reggae, qué? Reggae, reggae, wow Reggae, reggaetoni, reggaetoni Electrónic es lo que tengo mi honey Cuando canto no se pone me llevo los calardones soy el don de los dones ¡Ay ay ay! ¿Dónde están esos bocones? ¡Ay ay 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 ay! 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 ¡Dónde están esos bocones? ¡Dónde están esos bocones? ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay 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 ay! ¡No espérate espérate que no la mangaron! ¡Es de esta manera mi gente! ¡Quiero que me sigan de corazón te digo! ¿Dónde están esos bocones? Tírala Huele, huele, huele Huele, huele, huele ¿Dónde está eso, bombones? ¿Dónde está eso, bombones? Venga el nuevo es esencial La música la fueteó mucho bajo La talbija retumbando Otra vez está abrazando El tsunami navegando fronteando con su reggae Reggae, reggae, qué? Reggae, reggae, Sonic Reggae, reggae, what? Reggae, reggae, qué? Reggae, reggae, Sonic Reggae, reggae, what? Este es el dúo Con un nuevo bichoteo Para mí es un requeo Ese nuevo ranqueo Todos los de mi corillos que me grite el queo Ahora seguimos sin tripeo con el reggae, reggae qué Solo tal vez no me conozcan, me parece extraño Cuando escucho mi canción, tú te vengas a radio A ser dicho popular, yo seré Estarás siriando la edición de eso Yo si sé, tú me verás andando Una limusina, la grande is my wife Que no cabre en la marquesina Dejemos de hablar en eso, porque eso en el futuro Yo te voy a hacer disfrutar con mi reggae reggaetoni Reggae reggae qué? Reggae reggae toni Reggae reggae what? Hazlo de Leo de nuevo Reggae reggae qué? Tíganeo Tírala